Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén en lo mejor Y en esta ocasión voy a hacer simplemente un video Para desearles las felices fiestas Y tengan un próspero año nuevo Porque este año, bueno, es bastante jodido para todos Por el tema de la pandemia Tanto en el tema de economía, social, bueno Sin fin de problemas Que bueno, esperemos que el año que viene Las cosas mejoren para todos Y que todo vaya en buen camino También quería agradecer a aquellas personas Que todavía siguen en este canal A los nuevos también que se han integrado La verdad que bienvenidos Y me dejan muy contento a que se queden por acá Y también, para llorar medio tonto Pero bueno, un agradecimiento a los que se fueron En el canal, no sé, se habrán aburrido O han visto también el video no les ha gustado Bueno, o simplemente pasaron Así que es eso gente Una vez más, muchísimas gracias por Seguir en este canal Aunque no sé por qué Por qué siguiendo en este canal Porque supo cualquier boludez Y una vez más Los quiero mucho Que tengan un feliz año Besos para todos ¡Suscríbete! 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 Papá, 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 papá Noel se va a morir Cuando pase por el río Uruguay Con los papeleras enormes verás Por la chimenea el gordo se mandará Va a pilar la dioxina Bueno, hay muchos chicos en casa, sí, más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras Papá Noel no se va a morir Papá Noel no se va a morir